hola que tal amigos en esta ocasión les vengo presentándoles el jailbreak para el ios 8.1.1 con la herramienta de KIG que es compatible con el iphone 6 plus, el iphone 6 normal, el iphone 5s, 5c, el 5, el 4s, el ipad air 2, el air 1, el ipad mini 3, mini 2, el ipad mini 1, el ipad 4 y el 3 así como también el ipod touch generación 5 de los firmwares es compatible con el ios 8.1.1 y con la versión beta el 8.2 aquí lo que tenemos que hacer pues simplemente es ir a la página oficial de TIG en donde bajaremos el programa al ordenador o a la computadora en la descripción del video les dejo el link así como los fielwares de estas versiones de ios por si quieren instalarlo como siempre les recomiendo que hagan un respaldo de toda su información esto es por seguridad, no es por otra cosa simplemente el jailbreak no va a modificar ni a mover nada como les voy a mostrar a continuación aquí lo que tenemos que hacer para iniciar vamos a entrar a lo que es la configuración vamos a validar que tenemos la versión 8.1.1 posteriormente pues vamos a entrar a la opción de la configuración nuevamente vamos a entrar a a desactivar lo que es el touch ID y todas las claves desactivamos también el iCloud el buscar iPhone todas esas opciones la desactivamos y vamos a poner en modo avión nuestra terminal como les muestro aquí en pantalla aquí ya tengo la aplicación simplemente la vamos a ejecutar en Windows, bueno, me aparece esta alerta le digo que sí conecto mi dispositivo y aparece aquí que tengo un iPhone 5S aquí me da las opciones simplemente voy a dejar que instale Cydia la otra opción es para instalar aplicaciones craqueadas eso ya es opcional si ustedes lo quieren hacer adelante y si no pues también aquí vamos a dejar que la aplicación haga su trabajo simplemente esperamos a que llegue al 100% aquí ya está el 90% 98% 99% aquí ya finalizó simplemente vamos a darle un clic en el botón verde donde está el puntero del mouse inmediatamente veremos que nuestro dispositivo se va a reiniciar aquí no debemos de asombrarnos o espantarnos aquí ya regresó aquí ya tenemos instalado Cydia vamos a darle un toque a Cydia para que se active aquí vamos a desactivar el modo avión para que pueda conectarse a la Wi-Fi y pueda terminar de instalarse y configurarse Cydia automáticamente el dispositivo se va a volver a reiniciar y con ello tendremos el jailbreak para esta versión aquí ya está Cydia ya está funcionando así de fácil, así de sencillo es este jailbreak si tienes alguna duda, comentario o sugerencia con todo gusto te responderé por los medios de Twitter, Facebook aquí en YouTube y en Google Plus gracias por ver mi video espero que te haya gustado dale manita arriba únete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad hasta pronto que tengas buen día buena tarde buena noche bye bye